Me enamoré de alguien que también se enamoró Y ese alguien por suerte soy yo Así que déjame decirte que me encanta cuando sonríes Y esa sonrisa algún día va a ser mía No sé cómo ser para explicarlo Quizás me estoy apurando Pero realmente me estoy enamorando ¿Quién creía que me enamoraría así de ti? Pero al final Me enamoré de alguien que también se enamoró Y tristemente no podré ser yo